¡Hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos a otro episodio de CRASH BASH Pero esta vez voy a ir a... ¿Cómo digamos? ¡Ah! Puedo seleccionar los challenges Ya veo Pero voy a ir a por el... ¿Cómo se llama esto? El cristal Para obtenerlo Vamos a ver si lo puedo hacerlo Pero Crystal Challenge Desafío del cristal Tú tienes que ganar 3, 2, 1, ¡Vamos! 3, 2, 3, 2, 1, ¡Vamos! 3, 2, 1, ¡Vamos! ¿Qué está pasando? ¡No puede ser! Yo creo que va a ser difícil. ¡Ah! ¡Puedo hacer esa burla! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Eh, yo solamente se me voy a encargar de hacer eso, está aquí. ¡Yo no puedo! ¡Yo no puedo hacer eso! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡F**k! ¡Oh! Puedo mover más rápido con la R1. ¡No! ¡No! ¡No, no, no! ¡Uff mío! ¡Ya me entró otro! ¡Me quedan 14,9! Eh, eh! ¡Yisle! ¡Ah! ¡Barrera defensiva! ¡Salé! Vamos, 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 vamos. ¡Ah! ¡Sí! ¡Sí! Ya llovié! AAH! ¡AH! ¡JAJAJA! ¡Ay! ¿Por qué dejé que me entrara? ¡NO! Se está complicando un montón ¡JAJAJAJA! ¡UH! 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 ¡Me quedé tres! Muy complicado yo creo Siento que es muy complicado ¡Ay! ¡Me quedé una! ¡Me quedé una! ¡AH! ¡Morri! ¡Noooo! ¡Esto es un puto de gato! ¡Vamos! ¡AAAAAAA! Bueno voy... ¡Espera un poquito! Voy a tomar un poquito de agua ¡Vamos! ¡3 ¡2 ¡1 ¡goo! ¡Papapara! 2 2 1 1 1 2 2 3 2 2 2 2 2 3 ¡Déjale! ¡Déjale! ¡No! Pensé que lo... ¡Aaah! ¡Déjale! Esto es injusto lo que hiciera este juego para mí ¡Aaah! Sino el extra kick ¡Déjale! ¡Vamos! ¡No le! ¡No le! ¡No le! ¡Ariela Roo! ¡Solamente ellos pueden hacer el Extra Kick! ¡Yo no estoy! ¡Me prohibieran hacer eso! ¡Solamente! ¡Por suerte! ¡No! 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 ¡Me quedo 10! ¡Aaah! ¡Me paso una! ¡Vale! ¡Oh! ¡Porve de Cortex! ¡Aaah! ¡Porve de Cortex! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Me estoy volviéndome loco! ¡Dios mío santo! ¡Uy! ¡Aaah! ¡Epa! 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 ¡No puede ser! ¡Me ha quedado una! ¡Oh! ¡Me quedan 3! ¡No os han dicho! ¡No! ¡Casi me... ¡Ahora sí me paso una! ¡Rayos! ¡No! ¡Ay! Me pasó una Bueno, detérrame a los dos Ay, maldito Cortex Maldición Cortex Maldición Rilarro ¿Qué? ¿Y cómo? Muy tarde Bájale, bájale Oh, menos mal, menos mal, menos mal, menos mal, menos mal, no, no, no me salió nada ¡Aaah! ¡Me entienden todos a mí! ¡No! ¿Por qué? ¿Por qué a mí? Tengo que... Voy a salirme... Por un momento... Espera un poco... Quiero... Ver... Si... Quiero ver si... En Polar Panic... Tengo todos... ¡Ah! Si tengo todos... Pogo Painter... Ah... Ok... Nos falta la gema... La gema y cristal... Jungle... Jungle Bash... Me faltaría... El... Cristal solamente... Quería ver eso... Ahora... Ahora... Voy a ir a Polar Panic... ¿Por qué? Porque... Me gusta... Voy a elegir... De la gema... De... Para diversión... Un poco más sencillo... Pobre Cortex... Oh por dios Se cayó una No Tengo un minuto para ganar Ya veo Si no Si se acaba el tiempo Perdemos todos Wow No Rilarr No cortes Estamos todos congelados Ay Colacos Va Rilarr se cayó Estamos tú y yo Colacos Vámonos Y he ganado Oh facilito Es la gemita Ah Quiere ir al No por alpanes Sino al Room 2 A la sala 2 War room Quiero también ir a cam Del panic Pero esta vez Con Autosofía de la gema 3 2 1 Go Es cortez Opale La morsa La morsa ¡Gao Nick! ¡Uuuh! ¿Pero cómo? ¿Cómo pasó eso? Increible, wow, 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 voy a ir a Bitchfall, al, el desafío de la gema, wow, 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 a ver si puede hacerlo. Gem Challenge, defend your goal with the odds against you. 3, 2, 1, GO! 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!